Te distas a mí, a lo que no volví, a lo que no sentí, te dirías tú, lo que no sentí, quizás a mí, me mandas un mensaje, a ti yo recibí, gracias a ti, amor de ya, amor que así surgió, 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 amor que así se muerde como el sol. Que gracias mi vida, feliz y alegría, hoy que hace suspira, puras de herida, que gracias mi vida, feliz y alegría, hoy que hace suspira, puras de herida, amor de ya, amor que así surgió, que gracias soy Dios, el poder de verdad, que de verdad, amante chancho, amor que así surgió, 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 llena triste mi hermana de mí, es un cuerpo en el bien, lo que antes te pedí, quizás nunca me preocupé también, y hoy estás aquí. Llenas en el mar y al espíritu No entiendo que el beso de mí Provocan un cambio por tu mente Y ahora estás aquí Y arriba las mujeres en esta tarde ¡Fuerza! ¡Por clase! ¡Por clase! ¡Por clase! ¡Biraz se llenar Le dice alegría ін le hace suspensur una estrelleridad ¡V tocarse nướcira le dice alegría ¿ bircaste suspensur una estrelleridad A Still ¡Ah! ¡Para yeux Qué las insurgir le doy gr verschiedenen gracias a Dios Porque en ti su dios, porque en ti su dios, porque en el ser fuerte como el ser Llenas de la margen de ti, superanudio, que en ti ya perdí Porque en la boca no canto, porque con mi, ya no estás aquí Llenas de la margen de ti, superanudio, que en ti ya perdí Porque en la boca no canto, porque con mi, ya no estás aquí Mi gente, mi gente del Estado de España, mi gente de Tascana Y a toda esa gente que está bien perdida en esta tarde Con cárcel, es que Venga, el aplausito de esta tarde en esta canción, amor de Chá